Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de WWE Hoy hablaremos de NXT TakeOver Vengeance Day Nuevo pay-per-view de la marca amarilla de la WWE Y tenemos muchísimas cosas de las que hablar Las dos finales del Dusty Rose Tag Team Clash Y tenemos dos campeonatos, de por medio, tres perdón El norteamericano, el campeonato de NXT y el campeonato de NXT de mujeres Cinco combates que hicieron una velada increíble Y que analizaremos uno por uno Esto va a ser rápido porque son muy pocos machis Y tampoco vamos a extendernos Es decir, que guapo el combate tío, como hacen muchos otros tíos Haciendo reviews y son muy famosos Así que nosotros vamos a dedicarnos a hacer un análisis Y dar los puntos positivos y negativos Así que sin más dilación vamos a empezar uno por uno Con los puntos que yo creo que consideran un punto favor o en contra Y directamente también hablando un poquillo de cada combate Como hacemos siempre Me está gustando muchísimo que apoyéis la serie Que además lo digáis en los comentarios Si esta serie me gusta, esto y demás Porque quiero hacer algo diferente Por eso invertí en el croma Por eso quiero hacer algo que no hagan otros youtubers Yo creo que lo bueno y lo malo es una serie Pues bastante dinámica Y que nos va a dar vídeo, contenido prácticamente semanal Así que vamos allá Con NXT TakeOver Vengeance Y vamos a empezar con un punto positivo Y es la contratación de Eli Drake Que es el luchador que fue campeón mundial En Impa Wrestling Campeón por parejas También en NWA En ese show semanal que se llamaba Power Y la verdad es una contratación muy buena El luchador de 38 años ya Llega a una edad bastante tardía a NXT Pero nunca es tarde Lo ha demostrado gente como Robert Roode Que fue campeón mundial de NXT Y yo creo que mejor tarde que nunca A ver que tal se le da a Eli Drake Ahora conocido como L.A. Knight Que yo creo que han mantenido el tema de L.A. En vez de Eli Porque en las promos se hace lo de Eli Drake Así con los dedos Entonces han mantenido un nombre parecido Similar entre comillas Para mantener el Eli Drake Para cuando regresa a las Indies Y el Eli Knight Para ahora en NXT Me parece una decisión acertada Me parece un pedazo de punto a favor Para NXT Con esta contratación Que llega muy fuerte Y ojito que también se va a venir Talla Valkyrie Blake Christie Se vienen luchadores muy talentosos Que han estado en Impa Wrestling Todos Que siempre criticamos a las empresas Como Impa EIW Lo que quieras Porque se dedican a contratar luchadores Que se van de WWE Pero que está haciendo WWE Quitar luchadores a Impa Wrestling Mirar a los Rathcals Talla Valkyrie Eli Drake Robert Roode Etcétera Cameron Grims Dester Loomis Y podría seguir Así que de primera ya empezamos Con ese pedazo de puntazo a favor Por las nuevas contrataciones Que llegan a WWE Que yo creo que va a ser Súper Súper interesante Ver los siguientes meses de NXT Porque yo creo que va a haber gente Que después de WrestleMania Durante este periodo Del Road to WrestleMania Que va a ascender De NXT Al roster principal Yo creo que se ha dado cuenta De doble que hace falta roster Hace falta división tag team Hace falta división femenina Hace falta Mid-Cat Porque al final Estamos enfrascados En los mismos Vemos a los cuatro mismos Desde la pandemia Entonces Va a tener que subir gente Gente importante De NXT Al Raw O al SmackDown Y a partir de ahí A lo mejor A construir más historias Algún ladder match En WrestleMania Si vienen meses muy buenos En WWE O al menos Eso espero Y ahora ya vamos a empezar A hablar de wrestling Vamos a hablar de lo que es la lucha En general Tenemos la primera final Del Dusty Rose Tag Team Classic La primera edición de mujeres Dakota Kay Y Raquel González Contra Ember Moon Y Shotzi Blackheart Aquí en este canal Le damos de Raquel González A muerte Para este combate Y así fue Raquel González Y Dakota Kay Ganaron Y yo creo que fue una decisión Súper acertada Así que Puntazo A favor Para la decisión Del combate en sí El combate es muy muy bueno A ver No es espectacular Pero se construye bien Vemos a Raquel González Mostrándose lo más Powerhouse posible Y estamos teniendo Por primera vez En mucho tiempo Yo creo Junto con Con Real Replay Una luchadora Que es powerhouse Y a veces entretenida Porque estábamos acostumbrados A ver powerhouse Estilo Karma Estilo Naya Jazz Y luchadoras de este estilo En la que bueno Pues tampoco están Powerhouse Simplemente son tías Muy grandotas Que hacen movimientos Muy tochos Pero Raquel González De Real Replay Esta nueva generación De luchadoras powerhouse Que son un poco más De estilo batista Es powerhouse Pero no tengo por qué Ser lento Y no tengo por qué Ser torpe Demuestran esto En el combate Dakota Key El Ultimate Underdog Completamente en la pelea Vieron así Con ese Underdog y Gil Que es curioso La construcción Del personaje Me parece que Las dos trabajaron En equipo Super bien Ember Mooney Y Shotzi Blackheart No es que funcionen Como equipo Como tal Pero es que tienen Tanto talento Individual Que cuando las juntas Pues hacen combates Muy buenos Y la decisión Ya he dicho Decisión Completamente acertada Raquel González Y Dakota Key Realtarán al campeonato De mujeres De Naya Jazz Y Sona Blaisler Perdón Yo creo que está hecho Que va a ocurrir eso Y además Es una decisión correcta Porque no vemos defensas En NXT De campeonato Por parejas de mujeres Y supone que también Tiene que ser defendido En NXT Y yo creo que Un pequeño run Entre luchadoras De NXT Yo creo que estaría Bastante bien Siempre ha estado Prácticamente en Raw Todo este tiempo Yo creo que llevarlo ahora A la marca amarilla Sería un acierto Porque además Hay mucho talento Mucha luchadora Que podría estar luchando Por el campeonato Y ya después Volverlo a subir a SmackDown A Raw O lo que quieras Pero yo creo que es un acierto Por completo 2-0 en el marcador Y acabamos de empezar Después vino el que probablemente Fuera el combate De la noche El campeonato norteamericano Fue defendido por Johnny Gargano Contra Kushida Con victoria del primero Gargano Contra todo pronóstico Defendió el campeonato Pero yo ya me imaginaba Que Gargano Iba a defender este campeonato Justo cuando vimos A Dexter Loomis Que se llamaba Austin Theory En ese momento Se me encendió la bombilla Y dije Ah amigo No, no, no Gargano no puede perder El campeonato Contra Kushida Porque lo va a perder Contra Dexter Loomis En el siguiente takeover Seguramente En la semana de WrestleMania O quien sabe Si incluso La WWE decide Que este campeonato Se ha defendido en WrestleMania Como va a ser en dos noches No me parecería una locura Que NXT tuviera combates Más de uno En las noches de WrestleMania Gargano y Kushida Se dan con absolutamente Todo Kushida además Haciendo muy bien De esa kimura De esa sumisión Que él realiza Haciendo muy buen uso De ese link work Constante a los brazos Castigándole Trabajándolo Para dar una credibilidad De que por qué cada vez Gargano Va a estar más susceptible A la sumisión Y probablemente Acabe rindiéndose En cambio Gargano En vez de tirar más Por su sumisión Del Gargano Está más centrado En intentar ganar Con el One Final Beat Ese DDT Que realiza Desde las cuerdas Aunque ya no realiza Gargano La Super Kick Que también me parecía Muy buen remate Pero bueno El personaje de Gargano Ha ido evolucionando Con él Por su remate Combate muy dinámico Muy divertido Kushida entra Sale Se pegan hasta afuera Kushida Irradia Carisma Le falta el idioma Es la única pega Que le podría poner A Kushida El idioma Pero por el resto Es que irradia Carisma Es gracioso Es pequeñajo Y no sé Gusta muchísimo Con Gargano Tiene muchísima química Parece ser que Ningún luchador No puede tener química Con Gargano Funciona Super Bien Gangano En cualquier situación Posible Así que me gustaría Mucho que Gargano Va a dropear El campeonato Contra De Esther Loomis Está prácticamente Hecho Es prácticamente Un hecho Que va a ocurrir eso Van a ceder El campeonato De Esther Loomis Que W Ha visto algo en él Que no veo yo Algo que no ve los fans Esperemos que construyan Mira un personaje Ese personaje extraño Que no funciona En TNA Que no ha funcionado En las independientes Que para mí No está funcionando En W Pero W Está como un pelín Empeñada En este personaje Darle Un campeonato Con el campeonato Este norteamericano De Gargano Pero en mi opinión No debería ser así Pero va a ser Por todo esto y más Para mí es un puntazo A favor Me parece que representan Igual que dije En el día de ayer Con el TJ Perkin Contra Roji Ratshu Que representaban Todo lo que era División X Estos representan Todo lo que tiene que ser Un combate de NXT Dinámico Divertido Con entradas y salidas Con golpeos Con falsos Finales Con el campeonato En juego Y al final Gargano es uno De los luchadores Que creo que es El luchador de W Que más combates De 5 estrellas Tiene Entonces yo no lo sé Si Gargano No merece subir Al roster principal Si Gargano No merece ir A SmackDown Y tener un run Allí No entiendo Que otra persona Yo creo que Gargano No va a subir Al roster principal Hasta que Triple H No vaya a hacerse cargo Del roster principal Porque yo creo que Él tendrá un miedo De que no le lleven bien En el roster principal Como se ha podido ver Con Eric Young Con Keith Lee Ahora O con muchos otros luchadores Que no han sido bien llevados Y yo creo que ha sido un poco Por la gente Que está mandando En el roster principal Porque ni siquiera conoce Muchos de estos luchadores De N Street Así que yo creo que van a ir Un poquillo por ahí Es un puntazo Ya he dicho En toda regla Es un combatazo Se pone ese 3-0 En el marcador Porque Ya he dicho Demuestra Ser todo lo bueno Que dicen ser Recuerda muchísimo Esos takeovers De hace ya 3 años Por lo menos Cuando Gargano Se enfrentaba a Andrade Donde teníamos aquí Ampa como campeón El reinado de Adam Cole Hace un par de años Yo creo que funciona Un poco Pues por este estilo Pero eso De este combate Yo creo que es el que Más grande hace Este takeover Que recuerda Ya he dicho A esos takeovers De hace unos años Cuando el primer reinado De Finn Balor Etcétera Que cuando terminaba El takeover Hacías ¡Bua! Combatazo Pasamos directamente A la otra final Del Dusty Rose Tag Team Classic Donde tenemos a los Grizzlies Young Veterans Contra MSK Anteriormente conocidos Como The Rascals Y tenemos a los Grizzlies Young Veterans Que son dos luchadores Que vienen de The Fire and Wrestling De ese wrestling inglés Británico De hace un par 13 años Que tuvo mucho éxito Tanto éxito tuvieron En la escena independiente Británica Que propio W Tuvo que crear NST UK Contratando a gente Como Zach Gibson A James Drake Etcétera A Pete Dunne Muchos luchadores De este estilo Que aparecieron En los primeros shows De NST UK Y ahora Pues van subiendo Poco a poco Al NST Estadounidense Que esto va como En las divisiones Del fútbol Y es como la cantera Básicamente Entonces han subido allí Zach Gibson es un hit En toda regla Realiza una promo Justo antes del combate Que va un poco Pues el estilo Que siempre tiene Zach Gibson En el rollo de promos Funciona muy bien Zach Gibson Al micrófono En el ring Es bueno Es muy técnico Pero MSK Es los MVP's del combate Tanto Nash Carter Como Wesley Anteriormente conocido Como Deadmon Y si bien Un placer Un guilty pleasure Mío De Impact Wrestling Ganador de la Super X Cup Del 2017 Ahora En NST Están demostrando Que son una auténtica Pasada como equipo Y yo creo que Es una declaración De intenciones Por parte de NST Dándoles este torneo Este combate También es un punto positivo Es que yo creo Que no le voy a dar Ningún punto negativo A este show Al menos Desde mi punto de vista No tiene ninguno Este combate Es un punto positivo Porque tiene todo Tiene a los heels Funcionando de heels Tiene a los face Funcionando de face Y además súper bien Dinamismo Entradas y salidas del ring Falsos finales Y al final Igual que en el Cusida Contra Gargano Tiene todo lo que se pide A este tipo de combates Me gustó muchísimo Yo sinceramente Es que no sé Qué más opinar No sé No sé qué puedo opinar Sobre un combate Es que el problema de MSK Es que no tiene un trasfondo Los Grizzly Young Veterans No han aparecido tanto en NST Pero al final Han podido aparecer Después de que se abrieron Fronteras Y todo este estilo Yo quiero ver más De ambos equipos Me parece que MSK Se merece una oportunidad Por el campeonato Y lo ganarán Al final acabarán ganándolo Porque O'Neill Lorcan Y Danny Burch No tienen la credibilidad No están teniendo Defensas exitosas Super guays Así que No me estrenaría Que MSK ganara el campeonato O en una triple amenaza Los Grizzly Young Veterans Hicieran ellos con el campeonato Para que luego MSK Les ganaran En una revancha De esta pelea No me estrenaría Nada Y además Es que Todo va bien La división por parejas De NST Ahora mismo Está lo mejor Que no tienen Raun y SmackDown No me he explicado muy bien Pero lo que quiero decir Es que La división de NST Está muy superior A la de Raun y SmackDown Sobre todo porque Tiene equipos Y han firmado equipos Y tienen gente Que esté en esa división Para hacer frente Al campeonato Y tener contendientes Y tener rivalidades Que finalicen Empiecen y finalicen En los subsemanales De ahí sale Carlos No Me One Contenders Yo creo que Es que la división Por parejas de NST Es la única división Por parejas De W Teniendo incluso La de NST UK Que tampoco está mal Y teniendo Raun y SmackDown Es la única que se salva Porque están invirtiendo Tiempo en ella Y es que se nota muchísimo Que está Triple H En NST Sobre todo por estos aspectos De argumento De buscar en Me One Contenders De sentido A las cosas Se nota muchísimo Porque es como que Triple H Recuerda lo que ha ocurrido Hace un mes Y Vives Mad Majo No Entonces Y además sobre todo A la hora de De impulsar superestrellas Ojo se tiraron un año Impulsando un equipo Para poder darle un campeonato Por parejas Como pasó con Telebris y Fandango Se tiraron bastante tiempo Hasta que finalmente Han ganado ese campeonato Por parejas Y la verdad es que Se disfrutó Lo mismo pasa con esto Nos presentan un nuevo equipo Son como radicales Y funcionan muy bien Ganan este torneo Yo creo que lo siguiente Va a ser ir a por los campeonatos Que es lo que suele ocurrir Normalmente Con los que ganan En los torneos Así que todo bien Vamos con la terrible penaza Por el campeonato De mujeres Donde Mercedes Martínez Y Tony Storm Retaban a Io Shirai En un combate Que sinceramente Me esperaba más Me esperaba más Por parte de Tony Storm Sobre todo Mercedes Martínez No consigue cuajar En NST No sé por qué Y a lo mejor Esto es mi opinión Luego veis otra revista Y dicen que combate espectacular Pero a mí me pareció Como un pelín vacío Tal vez porque fue muy predecible Que Io Shirai Iba a defender el campeonato Y yo creo que No puedo decir mucho más No vimos a una Tony Storm Rompedora Como sí que estábamos viendo Las últimas semanas Vemos a esa Mercedes Martínez Intimidante Pero no rompedora Como yo me esperaba Que acabara con las dos Y se mostrara muy dominante No fue así Io Shirai vuelve a retener De forma pilla Aprovechándose Pues una distracción De las dos luchadoras Como ya hizo en Injur House Para ganar el campeonato Me parece que no deja bien A Io Shirai Porque no se mostró Sí que se mostró Que hace movimientos De la leche Súper divertidos Pero no se mostró Contundente Ni como una campeona fuerte Tony Storm No mostró al final Como una gran retadora Y Mercedes Martínez No fue la villana O la super monstruo Que tendría que haber sido Durante el combate Para mí es un punto negativo Por eso Porque tenía las expectativas Más altas sobre este combate Pensaba que iba a ser Una triple amenaza Además que me encantan Las triples amenazas Y yo creo que el problema Aquí es ese Que falta algo Falla algo Falta algo Para tener la chispa Para mí es el punto negativo A este combate Pero no porque sea malo Porque el combate no es malo Serán tres estrellas y media Pero es que podía haber sido Mucho mejor Podía haber sido mucho más esto Y por eso De ahí peca Y por eso Vamos a darle un punto negativo Lo siento mucho Y nos vamos con el main event Y directamente le vamos a dar Un punto positivo al main event Porque fue muy técnico Yo creo que explotaron Muy bien su estilo de lucha Los dos luchadores Se vio como una batalla Se vio como una batalla Entre dos personas Que no querían perder el combate Y eso a mí me gusta muchísimo Porque me lo venden En el día de ayer Yo os decía Que a mí me gustaba Que contaran una historia En el combate Y a mí me parece Que aquí la cuentan Pit Dan Heal Rompedor Lo que antes le decíamos Que no tenía a Tony Stone Se veía que quería ganar El combate como fuera Haciendo el guarro Haciendo el mayor daño posible Al rival Que ese es el personaje de Pit Dan Que te hace daño en los dedos Y todo Y en cambio vemos a Finn Balor Que es todo lo contrario Ética Moral Luchando siempre por el bien Haciendo lo más limpio posible Luchando lo mejor que él puede Con movimientos super guays No vimos movimientos En plan Boom Hostiaco contra el suelo Sí que vemos un apogón de Pit Dan Pero no hizo falta Tampoco se hizo largo el combate Para mí este combate Si tuviera que darle estrellas Pues le daría 4 estrellas 4 estrellas 25 Al Kushida contra Gargano Le daría 4 estrellas 75 En mi opinión Para que veáis el rango De opinión mío Del tema de combates Los dos combates por pareja Serían 3.75 Para mí 4 Me parece que están bien los dos Este serían 4 estrellas 25 Por eso no le podemos dar Un punto negativo Los otros chavales Hacen su personaje A la perfección Que es lo que tenían que hacer Que al fin y al cabo Por esos wrestling Que están haciendo un personaje Y es que se ha acertado Que Finn Balor defienda el campeonato Según vemos como transcurre ¿Era esta o nunca para Pit Dan? Si no ha ganado aquí No sé yo cuando puede ganar El campeonato Pit Dan De NST A lo mejor lo siguiente Ya es subir el rostro principal O algo Pero es que ahora mismo No sé que es lo siguiente Para Pit Dan Parece que ya ha hecho todo Su recorrido en NST Lo mismo tengo la sensación Con Finn Balor Y tengo la sensación Con los que entran ahora Que es Andy Spirit Era Y se ocurre algo Muy controversial Podríamos decir Que es la traición De Kylo Reilly Porque a ver Primero Onei Lorcan Y Danny Borch Aparecen Atacan al campeón de NST Aparece Andy Spirit Era Para salvarlos Y que se vayan los tres Y después Adam Cole Pega una superkick A Kylo Reilly Porque muestra sentimientos Con Finn Balor Y parece ser que Adam Cole Se ha cansado ya De ser el niño bueno Que no le pega para nada Él es mucho mejor Heal que Face Entonces yo creo Que lo siguiente Para Adam Cole Básicamente va a ser O bien Deshacer a Andy Spirit Era O llevarse a Andy Spirit Era Y que Kylo Reilly Pase a Babyface Que es algo que De lo que Kylo Reilly Si funciona muy bien Fue campeón de Ring of Honor Gracias a eso Y tuvo una rivalidad Muy buena con Adam Cole Que a lo mejor Tenemos ese combate En WrestleMania Adam Cole Contra Kylo Reilly Representando a NST Yo creo que sería un acierto Tener tres combates de NST En el pay per view Tener un combate a lo mejor Por el campeonato femenino Por el campeonato de NST Y el Adam Cole Contra Kylo Reilly Esto Independientemente Que sea un acierto O un fallo Yo creo que nos ha roto el corazón Y le vamos a dar un punto a favor También con esto Porque Sorprenden Y al final El Resident vive de las sorpresas De los finales De los fases finales De los argumentos De las historias Y que nos rompan el corazón El día de San Valentín Como fue ayer Me parece un acierto Sin duda Y la verdad Es que Es raro Es extraño Pero se siente bien Que rompan A Andy Spirit Era Porque no creo yo Que pudieran haberlos llevado bien En el roster principal Muchas veces Cuando intentas pensar En cómo podías encajar A Andy Spirit Era En Raw O en SmackDown No encaja No encaja Parece que ser Que las mejores stables Que triunfan En el roster principal Son los que se acaban formando En el propio roster principal Pero es que ahora mismo No encaja No encaja A Andy Spirit Era Colocado Ni en Raw Ni en SmackDown O cómo llevarles Para darles protagonismo A los cuatro Y que ninguno Cayeran en el olvido Separarles en NXT Da la posibilidad De tener Dos Cuatro competidores Individuales Y que unos puedan ir a Raw Otros en SmackDown Y poder desarrollar esas carreras Yo creo que el Kylo Riley contra Don Cole Que se viene Va a ser uno de los mejores combates Y finalizando ya con esto chicos Ya hemos hablado de todos los combates Hemos dado todos los puntos Pero todavía hay un punto por decidir Que es un punto negativo Que vamos a dar al evento La única cosa Que yo he hecho en falta En estos tipos de shows Es que Muy predecible Todo Veíamos predecible Las defensas Los ganadores El cómo iban a ganar Y todo era como muy predecible Según estabas viendo el combate Ya sabías que iba a ocurrir Y dices Mira va a ocurrir esto Y van a hacer esto No sorprendieron nada No se mojaron Es lo que quiero decir ¿Todos los combates fueron buenos? Sí No hay un combate suspenso realmente Ni un combate suspenso El único punto negativo Le da lío a Shirai Porque creo que Podrían haber demostrado Mucho más en esa pelea Y el otro punto negativo Que doy al evento Es que es muy predecible Todo Todo era predecible Sabemos lo que iba a ocurrir Excepto lo de Adam Cole Que eso es lo único no predecible Que por eso le hemos dado Un punto favor Para contrarrestar Este punto en contra Porque no me parecía justo Porque no va a la línea Con el resto del evento Pero este punto negativo Es por eso Porque prácticamente Todos los resultados Eran muy a la vista Y ya no solo eso Sino que ya he dicho Los combates Como estaban buqueados También se veía bien Y nada más amigos Esto ha sido NST Tecover Vengeance A mi me ha gustado muchísimo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido a vosotros Este pay per view de NST Y que os está pareciendo La sección de lo bueno Y lo malo Donde estamos hablando De muchas empresas de wrestling Yo creo que lo siguiente Va a ser The New Beginning Con un poquitín de retraso Pero quiero hablar De todos los eventos principales Y muy por encima Del evento Vamos a hacer una especie De lo bueno y lo malo Un pelín diferente Más review Más análisis Que lo bueno y lo malo Se va a venir un vídeo De ese estilo Hablando del combate De John Mosley Contra Kenta Que se viene El que ha tenido Koti Bashi Contra Sanada El que va a tener ahora Contra Tanahashi Contra Naito Perdón En el siguiente preview Que es No sé qué attack Que la verdad Los pay pervers de NST Me pillaron un pelín desprevenido Y vamos a hacer Un porrón de contenido De este estilo Se viene un vídeo Sobre la rivalidad De Brock Lesnar y Triple H Que tengo que preparar Que voy a tener ya tiempo A partir del miércoles prácticamente Para poder prepararlo Que creo que va a ser Bastante detenido Y nada más No tengo más que contaros En el día de hoy Nos veremos como siempre En el siguiente vídeo Se vienen esta semana También simulaciones De Elimination Chamber El pay per view Previo a WrestleMania Hasta la próxima amigos Adiós